Tu oportunidad de tener casa propia llegó en Jutiapa. Es posible gracias a... Nueva Era Multiservicios. Aprovecha si ya eres propietario de un terreno en residenciales. Amayito, Don Luis, Las Flores, La Floresta, Buenaventura con Huaco, Buenaventura Moyuta y Villas Monzón de Jalpatagua. Tu momento de construir con cero enganche llegó. Diferentes diseños para elegir. Casas con terraza que se ajustarán a las medidas de tu lote. Cómodas cuotas para pagar hasta 25 años. Tu casa es aprobada y respaldada por FHA. Tu oportunidad de tener casa propia llegó a Jutiapa y con Nueva Era Multiservicios es posible. Contáctanos. Séptima Avenida 6-28 Zona 3 Barrio El Chaparrón, Jutiapa. O al teléfono 77 96 81 39. Correo electrónico multinuevaera arroba gmail punto com.